Pese al recorte de presupuesto a nivel nacional para Liconza, en Guanajuato se ha mantenido la misma captación de leche y se sigue con inscripción a beneficiarios. De acuerdo a la delegación Guanajuato de Liconza, no hay una meta de beneficiarios por año. Sin embargo, aquí en el Estado hay de manera constante vacantes para los 16 mil interesados en el programa. Depende, porque del presupuesto que nos asignan no es una cantidad, por decir 5 mil, 10 mil, no. Hay muchas vacantes, aquí hay mucha migración también hacia el norte y entonces esos vacantes se cubren inmediatamente con la solicitud que tengamos a la mano en la lechería que tengamos, que corresponda. En total se apoyan a 232 mil beneficiarios en el programa en el Estado y Liconza adquiere 37 millones de litros de leche al año. Precisamente en este año tuvimos una reducción, pero gracias a la intervención gubernamental, gracias al gobernador y al movimiento que tuvieron los productores, alcanzamos la cifra de los 37 millones, que supera un poquito al año pasado. ¿En qué porcentaje lo superaron? Más o menos en un 2 o 3 por ciento. No es mucho. ¿Mandé? No es mucho. No es mucho, pero se había disminuido más del 30. Para este año de los 37 millones que se adquirirán, solo se comprarían 27, sin embargo se logró fijar 37 millones de litros que serán distribuidos entre los 600 productores. Con información de Fátima Ortiz, Bajío Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!